Uno de los economistas, mejores economistas de España, con Daniel Lacalle. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí en el Mundo Arrojo. Daniel, 200.000 millones de euros para solucionar esta crisis económica sin precedentes que va a tener España. Esto, en principio, suena muy bien, pero en realidad, ¿qué hay detrás de todos estos anuncios que hace Pedro Sánchez? Bueno, primero, por supuesto, que son 200.000 millones de deuda y, sobre todo, que son hasta 200.000 millones movilizados. Hasta inmovilizados significa que una inmensa mayoría de esos recursos no van a ser implementados, no van a ser puestos en marcha. ¿Por qué? Porque uno de los invitados que estaba cuando yo estaba escuchando hace un momento lo ha dicho muy bien, ¿no? Los avales no dejan de ser una concesión de crédito que se da a empresas a las que se les concede ese préstamo en base a su solvencia. Y el gran problema de las empresas al que se enfrentan en estos próximos meses no es un problema de liquidez a corto plazo, es un problema de solvencia porque desaparecen las ventas. Luego, por supuesto, todo el gasto que ha anunciado es un gasto que le debe ya a las comunidades autónomas. Ha hablado de unas cifras de que, primero, no le ha querido pagar a las comunidades autónomas ya, ya se las debe. Segundo, una desmovilización de dinero para la sanidad que está dentro de la partida presupuestaria, que está en los presupuestos. Y tercero, todo lo demás son mayores préstamos y mayor crédito, ¿no? Recordemos que los avales que se dieron en el año 2009, durante la crisis anterior por el ICO, llegaron a tener un 83% de casos fallidos, es decir, de impagos, ¿no?, de préstamos no cobrables. O sea que, de lo que él está hablando, básicamente, es de endeudar mucho más al país en vez de solucionar el verdadero problema al que se enfrentan las empresas, que es acumulación de costes fijos y acumulación de impuestos en un momento en el que los ingresos, para muchas, son cero. Don Daniel, entonces lo que está queriendo decir usted es que de esos 100.000 millones que iban a contribuir a que las medianas y pequeñas empresas, principalmente, tuvieran liquidez, pues se va a quedar muy, muy reducido porque van a hacer, digamos, una preselección brutal, desde el punto de vista, si son viables o no. En principio, estamos hablando que el que va a pedir dinero es porque lo necesita para ser viables y si se lo niegan, cerrarán miles y miles de empresas de golpe ante esta crisis del coronavirus. Cualquier persona que nos esté oyendo y viviendo en este momento, se puede imaginar lo que les voy a explicar. Piense usted en un empresario, pequeño empresario que tiene un pequeño negocio, un pequeño comercio y que va a pedir ese aval y le preguntan ¿qué activos inmobiliarios tiene usted? Ninguno, porque el local es alquilado. ¿Qué contratos a largo plazo tiene usted garantizados los ingresos de los próximos cinco años? Ninguno, porque yo vendo lo que puedo cada día. Bueno, muchas gracias, salga por la puerta. Ese es el proceso de concesión. Ese es el proceso que llevó en la guerra económica que supuso el destrozo de la decisión por parte del gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero de hacer exactamente lo mismo porque lo que se llevó por delante fue a todas las empresas que tenían que ir, que continuar acudiendo a pagar los compromisos fiscales que no se podían permitir y no tenían ningún acceso a liquidez. En Alemania, por ejemplo, se han dado líneas de capital circulante ilimitadas para los pequeños comercios. Es decir, no es un aval que al fin y al cabo, y cuando uno lo va a pedir, el aval cubre el 50%. El otro 50% de lo que te conceda el banco lo tienes que cubrir con activos inmobiliarios o con activos personales. En el caso de Alemania, lo que se han implementado son líneas de liquidez ilimitadas para que esas empresas tengan un flujo de fondos en el periodo en el que el capital circulante se los lleva por delante. Y otra de las cosas que hablaba Pedro Sánchez es, hablaba de los autónomos, que había tomado medidas para salvar a los autónomos, pero verdaderamente están los autónomos que trinan porque no hay ninguna, después de explicar usted lo que acaba de explicar, que supuestamente no se van a llevar líneas de crédito para ir funcionando, pues y luego sobre todo que hay autónomos que no van a facturar nada y van a tener que pagar las cotizaciones. Y además hay que añadir que tendrán que pedir aplazados, pagar las retenciones y los impuestos, etc., pero también va a haber intereses en esos aplazamientos. ¿Cómo se entiende que hagan estas medidas tan duras para los que están dando prácticamente el 90% del empleo en España? Hombre, se entiende claramente desde un punto de vista extractivo, que es como esta administración percibe la economía. La administración percibe la economía desde un punto de vista en el que todo el mundo tiene margen, excepto el Gobierno. No se ha hecho ningún esfuerzo en reducir el número de ministerios que han aumentado, ni los cargos oficiales que han aumentado, ni los gastos superfluos en los que se han metido. Y lo que le dicen a los autónomos es que pueden aplazar el pago de impuestos, algo que ya existía. Esto no hay nada de lo que han anunciado que no existiera ya, incluido, por otro lado, ojo, los avales. Esto no han inventado nada, no han hecho ninguna medida. Lo único que han hecho ha sido poner todo cosas que ya existían y buscar el máximo número para dar un titular, que es el que usted y todos los medios de comunicación han mostrado, que es de los 200.000 millones de euros. O sea, que en vez de 200.000 millones de euros, tendríamos que haber anunciado en el título de la noticia 200.000 millones de mentiras. 200.000 millones de, sí, 200.000 millones de mentiras o 200.000 millones de deuda, como lo quiera. No sé cómo verlo en cualquier caso. Pero lo que es verdad es que es aterrador cómo se percibe al contribuyente por parte de esta Administración. Hoy la Secretaría de Estado, al repetir que no se van a cambiar los plazos, que lo han hecho todos los países, que no se van a cambiar los plazos de presentación de impuestos, decía que para las personas a las que les salga a devolver es una inyección de dinero y para las personas a las que no les salga a devolver es una inyección innecesaria de recursos para el sector público. Están, como siempre, pensando en rascar de lo que queda sin pensar en el agujero en bases imponibles que se va a generar, que significa muchos menores ingresos, no dentro de dos meses, sino el año que viene y el siguiente. Don Daniel Lacalle, pues muchísimas gracias por haber explicado con tanta claridad las medidas FEI de Pedro Sánchez para ayudar al conjunto de la sociedad española. Pues muchísimas gracias por invitarme a llamarme y un fuerte abrazo a todos. Otro fuerte abrazo. Pues amigos, no han escuchado al gran economista Daniel Lacalle.